El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que nos recomienda el uso de la ivermectina para el tratamiento del coronavirus, después de conocerse que desde la Alcaldía de Cali se empezaría a realizar pruebas con este medicamento para combatir al virus. Estamos ante una inminente calamidad y la posibilidad de la trágica muerte. Y cuando circunstancias de ese orden están por ocurrir debemos de construir toda la terapéutica posible para evitarse. Por eso invito a que el viceministerio sea más creativo, a que comprenda que se trata de una molécula que se usa desde hace 40 años, con pocos efectos colaterales, con una interacción medicamentosa que no pone en riesgo al paciente y que sin embargo podría reducir las complicaciones del paciente COVID positivo. Allí hay que tener creatividad y no quedarse enroscado en la burocracia. En momentos tan complejos como este es fundamental ser creativos y por eso yo sí convocaría a que el ministerio y el viceministro Moscoso en especial valorara lo que otros científicos le están proponiendo. La ivermectina tiene un resultado positivo pero en ambientes no humanos. Por esta razón desde el Ministerio de Salud no se ha permitido su uso para combatir el COVID-19. El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró que una vez se permite el uso de este medicamento no dudará en aplicarlo. Yo no dudaría como profesional médico usarlo de inmediato. Yo de verdad no me quedo pensando y esperando cuando un paciente puede morir.